Música Soy Pocho Salcedo, bienvenidos a nuestros televidentes, distribuidores de contenido, estaciones de televisión en América Latina y aquellos que nos sintonizan de costa a costa en los Estados Unidos, continental y Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. Música Hoy exploraremos un tema de creciente preocupación, el impacto de las redes sociales en la salud mental. Las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, pero su influencia en la salud mental es profunda y multifacética. No todo es malo, pero ya es suficientemente problemático que, por ejemplo, el cirujano general de los Estados Unidos esté impulsando una legislación para agregar advertencias como las que vemos en los cigarrillos o el alcohol para los menores que acceden a las redes sociales. Doctora Emily Hemendinger, bienvenida al ADN de las noticias. Feliz de estar aquí, gracias por invitarme. Emily Hemendinger es actualmente profesora adjunta y directora clínica de los programas de TOC y ansiedad en el Campus Médico Enchus de la Universidad de Colorado. Emily completó la maestría de doble titulación de Trabajo Social y Salud Pública en la Universidad de Pittsburgh. Tiene más de 12 años de experiencia clínica trabajando con TOC, trastornos de ansiedad, perfeccionismo, problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios. Emily tiene experiencia en ciencias de la salud comunitaria y del comportamiento, educación para la salud y promoción de la salud. Se dedica a combinar su trabajo en salud mental y salud pública para aumentar el acceso a una atención de salud mental especializada, asequible e inclusiva. Emily, recientemente publicaste un artículo sobre las crecientes preocupaciones de los efectos de las redes sociales en la salud mental y los adolescentes. Los adolescentes son quizás los más vulnerables a las redes sociales y a los impactos negativos durante su desarrollo. Individuos que se encuentran en una fase crítica de su crecimiento y de un encuentro con su propia identidad y autoestima. Por tanto, parecería que serían afectados muy fácilmente por plataformas de redes sociales. ¿Cuáles son tus observaciones en este sentido? Sí, yo creo que tienes razón en que la adolescencia es una época de inmenso crecimiento y formación de identidad. También suele haber una serie de condiciones de salud mental que tienen más probabilidades de desarrollar durante ese periodo, incluyendo trastornos alimentarios, depresión y trastornos de ansiedad. Y entonces la gente, los adolescentes, son más propensos a desarrollar algunos de estos trastornos. Y las redes sociales realmente pueden impactar eso de forma en que ellos están en lo que están viendo en el feed de sus redes sociales y con quienes interactúan. También hay bullying que puede pasar en las redes sociales y mucho contenido de odio por ahí que la gente, especialmente los adolescentes, podrían consumir y eso puede impactar en cómo se sienten con ellos mismos. ¿Cuáles son algunos de los problemas de salud mental más comunes? ¿Se puede decir que están directamente relacionados con el uso de las redes sociales? No sé si puedo decir que están directamente relacionados con el uso de redes sociales. Puedo decir con confianza que las redes sociales son un factor que contribuye a empeorar la salud mental, por lo que he visto. Entonces, la investigación todavía se necesita más investigación sobre esto. Hay, desde mi práctica clínica como terapeuta, lo que veo es que esto está contribuyendo, no está ayudando a la salud mental. Podría ayudar en algunos aspectos, ayudando a la gente a sentir que tiene un sentido de comunidad. En el fondo, estoy viendo que la gente se siente deprimida porque sienten que no están haciendo lo suficiente o se están comparando con lo que están haciendo sus compañeros o cómo es la relación con sus pares. He visto ansiedad, miedo a perderse de algo, veo preocupación sobre la apariencia y el cuerpo, disgusto e insatisfacción. El descontento en las redes sociales no está ayudando. Incluso veo gente que recibe muchas noticias de las redes sociales y es solo una especie de desplazamiento fatal. Así que solo se desplazan y miran todas las cosas terribles en el mundo y se sienten cada vez peor, pero sienten que necesitan consumirlo, quieren estar informados, pero solo los pone más ansiosos y deprimidos. Estamos centrando esta conversación sobre los adolescentes, pero posiblemente existen también otros grupos de edad con el mismo tipo de desafíos. Oh, sí, definitivamente. Es decir, trato a personas de 13 años y hasta los 70 años. Y bien, he estado viendo principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, también en adultos, especialmente algunos de ellos, como aspectos de comparación, comparando dónde la gente con la que fuiste a la escuela secundaria están en su vida versus dónde estás tú. Y eso solo te lleva a sentirte constantemente mal contigo mismo. Gracias. Recientemente mencionaste la comparación constante que afecta a los adolescentes en función a redes sociales y medios de comunicación y los problemas resultantes de autoestima e imagen corporal. leyendo sobre tus antecedentes, también entiendo que estabas lidiando con problemas de imagen corporal. Esto fue inducido por las redes sociales. Para mí, sí, estoy 16 años recuperada de un trastorno con la comida y tal como lo dije antes, sin duda no fue útil. Y las redes sociales estaban comenzando. Yo tenía MySpace y eso era antes de Facebook, Instagram y todo eso. Así que siento que probablemente sea 10 veces peor ahora, pero desde luego no fue útil para mí. Había toneladas de comunidades y foros de mensajes que eran llamados pro-ANA o pro-MIA, es decir, pro-anorexia, pro-bulimia, y las comunidades donde la gente se apoya entre sí teniendo un trastorno alimentario. Eso fue algo que definitivamente no fue útil y en cierto modo reforzaba mi desorden alimentario y obstaculizaba cualquier esfuerzo de recuperación en ese momento. ¿Y cuál fue esa cosa o evento que te hizo un clic para empezar tu proceso de sanidad y enfrentar los desafíos de redes sociales? Por ejemplo, las imágenes que venían a ti en comerciales o cualquier otra cosa que visualmente te impactaba. Creo que nada más que el increíble apoyo de mi familia, a través de todo eso, creo que algo que me ayudó fue cambiar mi perspectiva de que las redes sociales no son la imagen completa y que nada que el trastorno alimentario estaba haciendo por mí, porque los desórdenes alimentarios son habilidades de afrontamiento desaptativas, cualquier cosa que estaba haciendo por mí no valía lo que mi vida podría hacer sin el desorden alimentario. Así que sin el trastorno alimentario pude viajar e ir a la universidad y hacer tantas cosas increíbles que no habría podido hacer. Y por eso, si tengo momentos de imagen corporal negativa, recuerdo todo lo que está en juego, todo lo que podría perder si volviera a sufrir un trastorno alimentario. Creo que para mí tener esa perspectiva del panorama general fue realmente útil. Muchas gracias por compartir esta parte de tu vida y realmente es significativo para todos nosotros porque no solo estamos compartiendo desde el punto de vista clínico, frío, sino también de la experiencia de la vida real. Y hay otro lado oscuro de las redes sociales de las cuales escuchamos a menudo las interacciones que conducen al cyberbullying o llamado hostigamiento en las redes sociales y los efectos desde adolescentes hasta políticos. Cuéntanos un poquito por qué el ciberacoso es tan incidioso. Sí, bien. Es que sucede tanto porque es una forma para que las personas se digan estas cosas terribles entre sí en realidad sin identificarse muchas veces. Tú puedes publicar casi cualquier cosa de forma anónima y la probabilidad de que le dijeras eso a alguien con tu nombre o tu foto real, adjuntas o si estuvieras viendo a esa persona en la vida real, lo más probable es que no dirías eso. Como la mitad de las cosas que la gente dice en Internet nunca se lo dicen a esa persona cara a cara. Por lo que hay una sensación de desconexión con nuestra humanidad cuando comentamos y cosas así, es más probable que la gente haga eso porque existe esa ilusión de protección de que puedo decir lo que quiera sin consecuencias, que no es el caso porque lo que están diciendo es realmente doloroso para la persona del otro lado. Gracias, gracias. ¿Cuáles son algunas señales a las que los padres y educadores deberían prestar atención y que podrían indicar que un adolescente está luchando con problemas de salud mental debido a las redes sociales? Creo que notar cuánto tiempo dedican a eso, creo que los estudios recientes han demostrado que los adolescentes dedican bastante tiempo a las redes sociales, por lo que creo que es importante reconocer cuánto tiempo dedican. ¿Se están enojando y desregulando si no se les permite usar las redes sociales? Yo recomendaría que no se las quiten y lo conviertan en un castigo porque la adolescencia es una época de rebelión, así que decir no lo hagas probablemente tenga el efecto opuesto en un adolescente. Y entonces, no tener conversaciones abiertas con los niños y adolescentes sobre su uso de las redes sociales, sobre cómo es tener una relación intencional más consciente con las redes sociales, creo que, al igual que otras señales, si el adolescente se está aislando o constantemente dice cosas negativas sobre sí mismo, esas son cosas a las que hay que prestar atención otra vez, tener una conversación abierta con la persona, no solo llamarlos de manera acusatoria. Está curioso. Gracias. En tu práctica ves adolescentes y gente de diferentes orígenes y edades también. ¿Qué consejo les darías a los adolescentes que se sienten abrumados por las presiones de las redes sociales? Sí. Es decir, supongo que veo todos estos antecedentes de amplio rango de edades, todo eso en mi práctica terapéutica. Y de lo que les hablo es en realidad sobre algunas cosas. Una es, ¿cuáles son sus valores en la vida? ¿Tienen que verse de cierta forma o aparentar tener un cierto tipo de vida o realmente quieres participar activamente en tu vida? Y también les recuerdo que lo que están viendo no es la imagen completa. Hablé con ellos sobre la foto de la pareja feliz que está en la playa, pero mientras tanto, tal vez justo antes estaban discutiendo, pero no vemos eso. Y entonces hablamos mucho sobre cuáles son algunas historias alternativas a lo que te dices a ti mismo acerca de estas personas y si estás viendo la historia completa. Bueno, justo al cierre de este segmento y en el par de minutos que tenemos, hemos visto las audiencias en el Congreso de Estados Unidos con empresas de medios sociales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es el papel de las empresas de redes sociales mitigar el impacto negativo de sus plataformas? ¿Cuál es su rol en la salud mental de los adolescentes? Bueno, aún hemos también visto al cirujano general de este país avanzar una propuesta. El cirujano general, llamando por niveles de advertencia, creo que es un primer paso inicial. No es la solución. Creo que la solución proviene de mejorar nuestro sistema de salud mental y mejorar el acceso a la atención de salud mental. Y debido a que las redes sociales son un factor que contribuye, las etiquetas de advertencia sirven como una forma de educación para las personas que lo consumen, al igual que los cigarrillos. Por lo que es un buen primer paso. Pero si no viene nada después, no habrá cambios. ¿Y la responsabilidad de empresas de redes sociales tienen un papel al resolver esto? Sí, pienso que debería ser una colaboración activa entre los consumidores, las partes interesadas y las empresas de redes sociales para que al menos puedan participar. Pero creo que definitivamente es necesaria una colaboración entre varios grupos para que estos cambios realmente sucedan. Emily, muchísimas gracias. Nos vemos en el otro lado de la pausa. Suena bien. Y estamos de retorno con Emily Hemendinger desde Aurora, en el estado de Colorado, acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Emily, vivimos en la civilización más conectada tecnológicamente de la historia, tal vez, pero la soledad está en crecimiento y creciendo a un ritmo muy alarmante. ¿Puedes explicar esta diferencia entre la soledad social y emocional y cómo impacta las redes sociales en cada expresión de ese tipo de soledades? Creo que cuando se trata de soledad puedes tener mucha gente a tu alrededor y socializar, pero aún así puedes sentirte bastante solo emocionalmente porque tal vez la calidad de tus conexiones no es profunda o tal vez te estás concentrando en tu teléfono y no te relacionas realmente con los demás. Así es como veo la soledad social versus la soledad emocional. La soledad social pienso que es como si supieras que no estás cerca de nadie, estás solo y emocional. considero que ese tipo de soledad es más crónica sintiendo que nunca encajas en estar en una habitación llena de gente y no sentirte y seguir sintiéndote solo. Entonces creo que sí, con eso las redes sociales pueden realmente ayudar a construir comunidades y conectar a las personas y más tal vez socialmente, incluso emocionalmente. Lo que veo en mi práctica clínica es que las personas no se sienten conectadas, todavía se sienten muy solas porque no están con gente todo el tiempo o no sienten que estas sean relaciones más profundas. Como indicaste, a pesar de estar más conectados a través de las redes sociales, ¿por qué crees que los porcentajes de soledad se han duplicado desde la década de 1980? ¿Qué está sucediendo? Has crecido en la era de Internet, la Internet tiene sus beneficios, pero también sus desafíos. Dime, ¿nos pudo unir a Internet o no realmente? Creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Creo que hay muchas personas, especialmente, puedo recordar una época antes de Internet, pero ahora hay muchas personas que nunca vivieron sin Internet y tienes razón. Nos conecta en el sentido de que podemos contactar contactar a las personas con bastante rapidez y comentar sus publicaciones rápidamente o enviarles correos electrónicos incluso si estás fuera de la oficina de vacaciones. Pero no estamos teniendo esas conversaciones. Hay muchas cosas que se están malinterpretando. incluso si piensas en enviar un correo electrónico, podrías estar insinuando una cosa, pero alguien malinterpreta completamente tu tono y pensar que estás siendo un poco malo o que eres un microgirente. Creo que están sucediendo muchas cosas. La comunicación se rompe cuando simplemente nos comunicamos virtualmente y por lo tanto no tenemos ese tipo de acciones más profundas que pueden suceder cuando estás en un espacio físico con alguien. Gracias. ¿Qué opinas deberíamos haber aprendido de COVID y el tiempo que estábamos conectados socialmente pero físicamente desconectados? ¿Qué has observado y qué lecciones deberíamos haber aprendido y qué lecciones hemos aprendido? Creo que lo que he visto como resultado del COVID es que realmente he visto una brecha más grande entre introvertidos y extrovertidos en todo caso que se ha vuelto más pronunciada desde el COVID entonces creo que estos términos se usan mucho pero ¿qué significan? Los extrovertidos son personas a las que les gusta estar rodeados de gente y se sienten llenos de energía al estar rodeados de gente eso no significa que no les guste pasar tiempo a solas pero se sienten más felices y con más energía cuando están rodeados de gente los introvertidos son personas que no son antisociales les gusta estar rodeados de gente pero es agotador y por eso se recargan pasando tiempo solos y les va mejor en grupos más pequeños pueden sentir que las grandes fiestas no son lo suyo y tener dos o tres buenos amigos es lo que les ayuda a sentirse menos solos así que he visto una brecha grande y más pronunciada entre los dos porque durante el COVID las personas que son más extrovertidas no estaban con otras personas e intentaban cualquier cosa para encontrar una conexión y esa conexión social virtualmente no les ayudaba y ahora que nos estamos reconectando ellos realmente están prosperando y quieren hacer más y más y lo que estoy viendo con personas que son introvertidas como yo es que es más aceptable no salir y hacer las cosas porque aunque fue difícil no estar rodeado de gente durante el COVID había algo realmente recargador o revitalizante en tener todo ese tiempo para recargar energías y para mí personalmente creo que he podido reconocer lo agotador que es ir a la oficina y estar rodeado de gente y estar constantemente es para mí en comparación con el COVID no tenía idea de cuánta energía estaba gastando al estar rodeada de gente así que eso es real lo que he visto también creo que independientemente de ser introvertido o extrovertido esa conexión social en cualquier forma es mejor que ninguna conexión y creo que el COVID fue algo que realmente hizo que mucha gente se sintiera desconectada y es por eso que también estamos viendo muchos problemas de salud mental porque la gente siente una soledad extrema sí gracias gracias por referir a estas situaciones y cómo pueden las personas utilizar las redes sociales de una manera que podría ayudar a reducir los sentimientos de soledad en lugar de exacerbarlos cómo podemos utilizar positivamente las redes sociales sí creo que uno es encontrar comunidades a las que sientas que puedes pertenecer o que sean abiertas comprensivas y acogedoras hay muchas comunidades en las redes sociales para personas que tienen TDAH o personas que tienen TOC o autismo y que realmente pueden crear un sentido de comunidad donde tal vez fuera de esa comunidad haya muchos malentendidos y ciertamente hay mucho estigma en torno a algunos de esos diagnósticos y ahí está eso y creo que la otra parte es reconocer nuevamente que las redes sociales son solo una instantánea como que creo que lo que alimenta la soledad es esa pieza de comparación también mis amigos se están reuniendo yo no fui invitado todos están haciendo tantas cosas tienen tantos amigos deben estar felices eso simplemente nos hará sentir peor con nosotros mismos así que reconocerlo que no sabemos por lo que está pasando esa persona y que puede que no sea completamente transparente con respecto a los solos que se sienten así que creo que volver a centrarnos en uno mismo y seguir realmente las cuentas con las que te sientes bien al interactuar y dejar de seguir cuentas o cancelar la suscripción a cuentas que no te hacen sentir tan bien tú enseñas a los jóvenes y también atiendes a los adolescentes en tu consultorio que está en el centro de esa desconexión entre los padres y los más jóvenes porque mi grupo de edad por ejemplo no podemos imaginarnos los desafíos de redes sociales porque nunca los tuvimos cuando éramos jóvenes entonces lo más probable es que no entendamos los desafíos que pasan los jóvenes desde hoy mientras interactúan en las redes sociales creo que sí es diferente porque la gente en estos días está siendo bombardeada constantemente por las redes sociales y todo ese estímulo y creo que al mismo tiempo hace muchos años eran otro tipo de medios los que bombardeaban constantemente mensajes de ciertas maneras en que nosotros deberíamos ver o cómo deberíamos vivir nuestras vidas o qué productos deberíamos usar así que creo que parte de la desconexión proviene de pensar que es completamente diferente cuando hay similitudes que son al final que los mensajes que se reforzaban como sociedad se debe notar estar demasiado centrados en ese ideal occidental muy heteronormativo de belleza y éxito creo que eso es más lo que necesitamos ver como un factor común y cuando las personas mayores y las más jóvenes puedan reconocer eso y hablar de ello de una manera abierta y curiosa que ayuda a todos en lugar de juzgar o entablar una conversación como que esto es lo correcto y no voy a aceptar ningún otro tipo de opinión gracias y finalmente cerrando que es lo que desearías que recordemos sobre esta este tema de las redes sociales y salud mental y que debemos tener presente para entender lo que está pasando identificar problemas antes que estén fuera de control que consejo nos darías hay muchas cosas pero creo que todo se reduce a que las redes sociales como he estado diciendo no es el cuadro completo es solo una instantánea incluso si tienes que recordártelo todos los días cada segundo eso es algo muy importante de recordar y recordar que creo que la otra parte es que no todo lo que ves en las redes sociales es cierto incluidas noticias consejos médicos o de salud mental como estar realmente consciente de tus fuentes y las cuentas que sigues y no solo tomarlo al pie de la letra Emily eres profesora pero también tienes una práctica profesional que hubieras querido saber al principio de tu práctica que sabes ahora que hubiera sido muy útil para llegar al meollo de la cuestión de tus pacientes y sus desafíos creo que lo que ha sido más útil como terapeuta es reconocer que a veces simplemente aparecer y tener espacio para mis clientes es suficiente y a veces eso es todo lo que la gente necesita creo que la gente piensa que los terapeutas tienen varitas mágicas y pueden arreglarlas pero en realidad mi trabajo es ayudar a que alguien se arregle solo a mejorarse a sí mismo y encontrar el camino hacia la vida que desea por eso creo que para mí como médico reconocer eso y poder separarme del resultado fue lo más útil para mí como médico y ser una mejor terapeuta y también a nivel personal y emocional ha sido un placer tenerte en el programa y espero retornes pronto gracias sí gracias por invitarme gracias por acompañarnos en este viaje de información y diálogo hasta que nos volvamos a encontrar manténgase verdaderamente enterado así hemos llegado al final del ADN de las noticias nos vemos en nuestra próxima edición que nos vemos en la próxima edición